Hola, cada año por estas fechas nuestro programa se viste de largo, como se suele hacer cuando se presenta alguna ocasión especial. Los seguidores habituales del programa, al verme ataviado de aquesta guisa, ya se habrán fijado y figurado y habrán adivinado que hoy es un día señalado para nosotros, el día en el que en vuestra compañía vamos a celebrar un aniversario más de Jazz entre Amigos, el sexto para más señas y para los que no llevan las cuentas muy claras. Para este evento, que tanto para vosotros como nosotros siempre es magno, hemos querido hacer una bien sonada, como corresponde a un programa musical en el que el principal ingrediente es el sonido. Bueno, para esta ocasión nos hemos traído especialmente, es decir, hemos, bueno, yo podría decir que hemos tirado un poquito la casa por la ventana, y eso lo que estaba diciendo, hemos traído especialmente desde Nueva York, como lo oís, un grupo de esos llamados de lujo, cuya música esperamos os encantará tanto como a nosotros. No os digo más de momento. Y bien, también con nuestra edición en estas celebraciones cumpleañeras, procederemos a la entrega de los trofeos Jazz entre Amigos 1990 para tres grupos y tres solistas, quedando como siempre bien entendido que estos grupos y solistas han sido seleccionados entre los que actuaron y pasaron por nuestro programa durante el año 1989. Gracias. Gracias. Por supuesto, tanto todos los que habéis venido aquí esta noche a pasar esta velada con nosotros, como los que desde vuestras casas nos acompañáis fielmente, semana tras semana, algunos lo sabemos, desde aquel primer programa nuestro del 3 de octubre de 1984, hace seis años, seis años, que bien, ¿no? Y sinceramente, ¿quién lo diría entonces? Nosotros no, desde luego. Pero lo que pasa, lo que ocurre, bueno, pues nosotros pensamos que es así, es que en algún lugar de las altas esferas del ente público, cuando se plantea el momento de perfilar una nueva programación, pues los órganos de decisión correspondientes resulta que vuelven a darnos la confianza, vuelven a darnos su bendición, a dar su bendición a este Jazz entre Amigos de nuestras entretelas. Como comprenderéis, a nosotros se nos caería la cara de poca vergüenza si ahora, aquí, ahora, y en esta ocasión tan especial, no expresáramos en nombre de todo el equipo del programa y, por supuesto, de todos los aficionados al Jazz, nuestro agradecimiento a esos directivos de Televisión Española que son responsables de esa renovada confianza para este equipo, para nosotros y para este programa al que dedicamos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo con Mil Amores. Pero bueno, quisiera apuntar que no queremos ser egoístas, ni tampoco dar la sensación de que somos unos privilegiados. Hay otros programas como el nuestro, y eso es muy bueno, eso es lo bonito del caso. Son programas que, bueno, pues a veces no se ocupan de Jazz, ni tan bueno, de Jazz por supuesto que no, pero tampoco siquiera de música, sencillamente tratan temas que, como el nuestro, son a menudo considerados minoritarios. Por ello, y porque, bueno, nos parece de absoluta justicia, y además, pues atreviéndonos un poco también a hacerlo un poco en nombre de ellos, quisiéramos desde aquí expresar nuestra más sincera y merecida felicitación por esos directivos, aquellos directivos de televisión de nuestra casa, que desde hace tiempo siguen apostando por la cultura con mayúsculas. Bien hecha esta necesaria introducción, pues vamos allá con nuestro programa. Como os hemos dicho, como os hemos anticipado, además de la tradicional entrega de trofeos Jazz entre amigos, vamos a tener unos invitados de marca cuya música, cuya actuación que está a punto de empezar, esperamos que sea de las que se recuerdan y de las que se comentan. Y aquí estoy frente a nuestros invitados, que son el George Robert Tom Harrell Quintet. George Robert, el saxo alto, que es, y estamos hablando, prácticamente todos son gente joven y muy en candeleo, que están subiendo como la espuma. George Robert, que es un hombre que él mismo reconoce ser discípulo del Gran Firwood, que para nosotros nos parece excelente, es un gran maestro para un gran alumno. Es uno de los músicos, ya digo, más en candelero en estos momentos en la escena neoyorquina. Con él, Tom Harrell, un poco más veterano, porque es un hombre que hemos visto aquí en varias ocasiones, precisamente con Phil Woods, con el que mencionabas hace un momento, nos ha visitado en España. Es un gran técnico, es un hombre de gran sensibilidad y exquisitas improvisaciones, y que es uno de los trompetistas más solicitados y más apreciados desde los años 70 en la escena americana del jazz. La sección rítmica la componen Dado Moroni al piano, un joven italiano que, bueno, vive en Ámsterdam, trabaja mucho en Estados Unidos, y por eso quizá la frase es que es uno de los más apreciados internacionalmente. Con él, Peter Washington, uno de los jóvenes contrabajistas, también, vuelvo a repetir la expresión, más en candelero en estos momentos en Nueva York, y no para de trabajar con las más grandes figuras que requieren sus servicios. Y finalmente, tenemos a uno de los mejores baterías de estos últimos 30 años, que le pregunten a Horace Silver, a Oscar Peterson, a McCoy Tyner, o incluso, bueno, si pudieran, al difunto Cannonball, cómo les fue cuando pidieron los servicios de este mago de la percusión, Louis Hayes. Bien, este es el quinteto, fuerte, es fuerte, y la música que ellos van a tocar para nosotros exclusivamente está, como he dicho, a punto de empezar. Así que, The George Robert Tom Harald Quintet para vosotros. Gentlemen, it's all yours. The George Robert Tom Harald Quintet para vosotros. 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! 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 George Robert, Taxo Alto, Tom Harrell, trompeta y fliscornio, Dado Moroni, piano, Peter Washington al contrabajo y Luis Hayes, batería. George Robert, Tom Harrell, quintet. Todo un lujo para nosotros en esta noche de sexto aniversario que celebramos precisamente con esta música. Bueno, gentlemen, at ease. Descanso. Pero nosotros seguimos hablando de una cosa. También, como ya sabéis, aquí tradicionalmente en estos casos hacemos la entrega de los trofeos Jazz Entre Amigos a tres grupos y tres solistas escogidos dentro de nuestro mundillo nacional del jazz que durante 1989 han merecido, han conseguido el mayor grado de popularidad entre la crítica especializada y el equipo de Jazz Entre Amigos. Este trofeo lo hemos entregado cada año desde el principio en estas ocasiones. Es decir, llevamos ya, van a ser seis. Y cada año la estatuilla que lo simboliza ha sido creada por uno de los más fieles amigos de nuestro programa, el artista jienense Juan Moral, que hoy tampoco podía faltar a nuestra cita. Bien, pues este año la estatuilla creada por Juan tiene un significado muy especial para él y también para nosotros, al punto que hemos decidido que siga siendo la misma en años venideros, si Dios quiere. La pequeña escultura que vais a ver en unos instantes está inspirada y hecha en memoria de uno de los más extraordinarios músicos de la historia del jazz contemporáneo, que lamentablemente falleció a principios de este mismo año, 1990. El gran Dexter Gordon. Suishes Su hang ola Su spielt Su respect Su impresion Su images Su conserv Su Gur Su 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 Jose Como el pasado año para seleccionar los tres grupos y tres solistas que van a subir ahora a recoger sus trofeos, quedando bien entendido que no entran en la lista original de donde se votó todos aquellos que en años anteriores ya recogieron trofeos jazz entre amigos, bueno pues para esto hemos recurrido, como el año pasado he dicho, a varios miembros, a un jurado formado por varios miembros de la crítica especializada de diversos medios de comunicación del país. Y estos miembros del jurado son, el jurado está formado por, esa es la fórmula tradicional, me permitís que lo lea para no equivocarme, Pío Lindegar, nuestro decano que tiene su programa de jazz en Euskal y Ratia, en Bilbao, Raúl Mau, que fue uno de los pioneros de la lamentablemente desaparecida Radio Iris de Madrid, con un programa de jazz ejemplar, Rafa Fuentes, que ha regresado hace poco, vamos a pedir tu colaboración, Rafa Fuentes, que está en Radio 4, Chema García, que escribe en el diario ya, Federico García Erraiz, que no ha podido venir, que es el hombre de cartelera Turia de Valencia, Miquel Jurado, del país de Barcelona, Francisco Javier Domínguez, un hombre dedicado, sobre todo por la zona de Málaga, a organizar festivales de jazz, uno de los impulsores de jazz en esa zona, León Molina, que hace lo propio en Castilla-La Mancha, desde Albacete, organizando festivales y sudando mucho para que le salgan bien, Miquel Jaume, que hizo lo mismo, otro organizador durante años del Festival de Mallorca y todavía sigue impertérrito, intentando organizar conciertos y lo consigue, y un misterioso jurado, habíamos mandado a mucha gente, han contestado los que os he dicho y uno, que no nos ha puesto ningún remite, pero sí mandó los votos correctamente y los hemos computado. Así que, bueno, pues un misterioso jurado. Y bien, y a todos esos, a estos votos, se añade, como en el año pasado, un voto promediado del equipo de Jazz Entre Amigos. Bien, los tres grupos y tres solistas que van a subir ahora a recoger sus trofeos son, lógicamente, los que más puntos han sumado, los tres que más puntos han sumado, y los vamos a llamar por orden de menor a mayor puntuación, pero no sabemos quiénes son. Entonces, para esto, un miembro del jurado, que sí saben quiénes son, me ha entregado unos sobres numerados del 1 al 6, para no equivocarnos, y dentro de unos instantes, vosotros y un servidor, vamos a saber cuál es su identidad. Y para empezar, yo quisiera que el primer premio, o el primer trofeo, lo entregara, Nobles Oblige, el director de nuestro programa, el director de Jazz Entre Amigos, Javier Díez Molo. Gracias. Espérate, espérate que esto es muy complicado, nos tienen que dar un trofeo, que te tengo que quitar para que puedas abrir el sobre. Ya me gustaría que fuese para mí, ¿no? No, sí, déjame el trofeo, abres tú el sobre, y te encargas de revelar la identidad del primer grupo. Vamos a ver. Bueno, el primer grupo es Abdú Salín Cuartet. Amigos Oblige, el segundo grupo es Abdú Salín Cuartet. Abdú, en nombre de ellos, entre amigos. Gracias por tu música, Abdú. Gracias. Muy bien. Como he dicho antes, vamos a pedir la colaboración de un hombre que nos dio hace poco un susto de muerte, y nunca mejor dicho, bienvenido de nuevo. Y gracias por no haber dejado este mundo con nosotros. No me quiero poner trágico, Rafa Fuentes, ven aquí. Y haz el favor de no ponerte enfermo nunca más. No te has puesto trágico. Que no ocurra nunca más. Toma, te toca a ti el segundo. Bueno, vamos a ver. Me ha dejado un poco impresionado, Cifu, con esto de que no les he abandonado, ni todo eso. Pero bueno, estoy aquí para dar caña otra vez. Bueno, sí estaba hablando un ratito con él. Es Simo Tebar Grupo. Me ha dejado un poco impresionado, Cifu, con esto de que no les he abandonado, ni todo eso, 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 ni todo eso. Yo quiero que seamos los dos. Bueno, pasa. ¿Cómo que se me dice? Sí, sí, que seamos los dos. Tenemos que montar siempre algo. Yo se lo tengo que dar y tú a la vez. Ya tenemos muchos años juntos. Muy bien, bueno, pues para redondear la faena, porque se nos ha ocurrido pensar al último minuto, ¿por qué no intentar que sea algún músico el que le dé un premio a otro músico? Y entonces hemos pedido la colaboración de algunos de los miembros de nuestros amigos que están aquí pacientemente esperando para regalarnos algo más de música luego, no me quiero anticipar. Y hemos decidido que ellos hayan aceptado gustosamente en hacer algunas de las entregas. Por ejemplo, me gustaría que Dado Moroni se hiciera cargo del tercer grupo. Dado. Neo Bump. Neo Bump. Muy bien. Y ahora le gustaría pedirle al batería Louis Haze que viniese a entregar otro premio. Louis Haze. It's alright. It's going to be very easy to read. You threw me a curve. Did I? Yeah. Bueno, esto va a ser muy sencillo. Tengo el micrófono. Exmo Turbar. Muy bien, muy bien, muy bien. Chimo, Chimo Turbar. Esto sí que a ti no te han llamado nunca así en tu vida. Este es el premio correspondiente, claro, como podéis imaginar, después de tres premios de grupos, premio a primer solista, Chimo Turbar. Bien, el siguiente músico que nos ha dicho que nos va a ayudar aquí es el contrabajista Peter Washington. I don't know if you can come with the bass or without the bass. Sin el contrabajo, Peter Washington va a hacer otra vez. Gracias. 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 Abdu Salim. Gracias. 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 Y bueno, pues uno de los líderes del quinteto, George Roberts, nos ha dicho que también le gustaría entregar otro de los trofeos, el último de trofeo de solista. George Roberts. George Roberts. Of course, I get the long one. Miguel Ángel Chastón. Miguel Ángel Chastón. Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias a toda la redacción de Jazz entre amigos. Habla ahí dentro. Y un recuerdo a todos los músicos que han participado en este programa y que si no es esta vez, pues será la próxima. Gracias a todos. No te nos vayas mucho tiempo, eh. Bueno. Vale. Hasta luego. Bueno, pues así termina con la entrega de estos trofeos a tres grupos, Abdusalim, Abdusalim Quartet, Chimotebar Group y Neobob, y a tres solistas, Chimotebar, Abdusalim y Miguel Ángel Chastán. Enhorabuena una vez más a los ganadores. Así termina esta edición de la entrega de trofeos de Jazz entre amigos, el trofeo que lo llamaremos Trofeo Dexter Gordon. Creo que estamos todos de acuerdo con ello y será nuestro trofeo para otros años. Trofeo Dexter Gordon, Trofeo Jazz entre amigos, que hemos otorgado a estos tres grupos y tres solistas, de entre los que han actuado y pasado por nuestro programa durante el año 89, pero que, como sabéis bien y lo estáis viendo, entregamos en 1990 coincidiendo con nuestro aniversario, en este caso, el sexto. Bien, como también es tradición y costumbre en Jazz entre amigos, hemos pedido a nuestros muy especiales invitados que reservaran para el final un tema más para cerrar este programa también muy especial. Nos queda solamente el hecho de despedirnos, claro, esperando que todos los de aquí y los de ahí hayáis disfrutado con la excelente música de estos magníficos Jazzmen. Bien, y eso sí que no se nos olvide, por tradición, también una vez más, como cada año, el equipo al completo de Jazz entre amigos quiere desde aquí agradecer de todo corazón a todas esas personas que nunca veis en pantalla y que están allí detrás de las cámaras y cuya lista sería absolutamente imposible, una lista íntegra imposible de mencionar aquí sin pasarnos a pasado mañana, pues queremos agradecerles que hayan hecho un año más posible el que esto funcione, se pueda ver y se pueda escuchar semana tras semana. A todos ellos, de verdad, muchísimas gracias y un fuerte aplauso. Y claro, como siempre, a todos vosotros, por supuesto, también un millón de gracias por otras 52 semanas en las que nos habéis ido dando vuestro apoyo que nos ayuda a continuar. A continuar, pues, como por ejemplo, la semana que viene, sin ir más lejos, en la que estaremos de nuevo en contacto con vosotros. Hasta entonces, pues, ¿qué os voy a decir? Que no sepáis ya, pero en fin, que no se os olvide ser testarudamente buenos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.